Yo solo quiero darme Bien Estimadas y esperadas de las autoridades nacionales, provinciales y comunales Buenos días, en el marco del mes de la patria y la celebración de las glorias del ejército de Chile RCT Televisión les invita a participar en este deum evangélico preparado para este día un día muy especial Ya está el saludo del pastor Oscar Faúndez para dar inicio a este culto y por supuesto, no sin antes enviarles a ustedes el saludo del alcalde don Jorge Soria Quiroga y el cuerpo de concejales e invitarles a participar con mucha fe con mucha devoción en este acto litúrgico Vamos al cenar El que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia misericordioso y clemente Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestras condiciones se acuerda de que somos polvo Jehová estableció en los cielos su trono y su reino denomina sobre todos bendice a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendecid alma mía a Jehová palabra del Señor amén vamos a colocarnos en pie y vamos a interpretar a cantar nuestro himno nacional la piedra de la ciudad y la piedra de la ciudad y la piedra de la ciudad y el campo de flores que no da esta copia feliz es la esposa es la blanda montaña ¡Gracias! 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 Bien, queremos invitarle a cantar también Una alabanza para nuestro Dios Nuestro coro Quiero destacar a nuestros hijos De pastores de nuestra unidad Dios les bendiga ¡Gracias! Señor, mi Dios Al contemplar los cielos Él dijo a ver Hoy las estrellas Al oír tu voz En los potentes sueños Y de brillar El sol Jesús en mí Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande ser! 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 Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande ser! 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 El canto de las aves y el murmurar del claromandia, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo de amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo descendó. Le adoré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Si siempre me llame a su presencia, cuán grande es él. Y mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él. El es digno de ser alabado, él es digno de ser reconocido. Alabado es él. Queremos invitarle que tomen asiento, estimadas autoridades, hermanos en el Señor. Y queremos invitar a este lugar de prosenio al representante de la iglesia evangélica acá en Iquique, al obispo, el señor Rubén Sepúlveda Pacheco. Queremos, en primer lugar, expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud por cada uno de quienes nos acompañan en esta mañana tan especial para nuestro país, comenzando con nuestras autoridades civiles, representantes de nuestro Poder Ejecutivo, encabezado con nuestra Intendenta, señora Luz de la Sperger, bienvenida. Queremos expresar también nuestro agradecimiento por los representantes del Poder Judicial, que nos acompañan también, quienes siempre son motivo de nuestras oraciones. Queremos agradecer también a la representante del Poder Legislativo, que nos acompaña, bienvenidos. Y, por supuesto, nuestros comandantes de nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, nuestra Policía de Investigaciones, nuestros gendarmes, gendarmería de Chile. Bienvenidos todos a la Casa del Señor. Esto se constituye en Templo a Dios. Y expresamos nuestra gratitud que hayan apartado este tiempo especial para unirse a la Iglesia Evangélica en este momento tan especial. Agradecemos, por supuesto, también la disposición del Colegio Inglés de Quique, dependiente de la Iglesia Metodista de Chile, Iglesia Evangélica, por cierto. Agradecemos también a la red de RTC Televisión que, gentilmente, está transmitiendo en vivo este servicio para toda la región. Bueno, estamos agradecidos por haber respondido a nuestra convocatoria. Septiembre es un mes especial para todos nosotros. Es un mes de la patria, el mes de la patria, mes de nuestra independencia, mes en que llega la tan ansiada primavera, mes de encuentros y desencuentros. Pero, una vez más, la Iglesia Evangélica reafirma su compromiso con la patria, con sus gobernantes, con quienes están en eminencia, manifestando su firme decisión de promover esos valores eternos que pueden engrandecer a una nación. Manifestamos también, eso sí, nuestra preocupación muy profunda por el clima de desencuentro que hemos visto en estos últimos días. Esto demuestra que los valores que sustentan el actuar de los distintos actores de nuestra sociedad no son lo suficientemente sólidos y valederos como para resolver los muchos conflictos que aún se manifiestan día a día y que no han sido resueltos. Frente al clima electoral del que estamos siendo testigos, como Iglesia Evangélica también manifestamos nuestra preocupación y desacuerdo con algunos líderes de opinión dentro del mundo evangélico, sobre todo en Santiago, quienes han hecho declaraciones tratando de relacionar la Iglesia Evangélica con determinadas opciones electorales. Más del 80% de los evangélicos estamos en regiones. En consecuencia, declaramos enfáticamente que la Iglesia Evangélica no tiene tendencias ni afinidades políticas con ninguna opción en particular. Creemos que Dios nos hizo con la capacidad de decidir basados en nuestros principios y valores. Es por ello que llamamos a la ciudadanía a que se informen sobre los valores éticos y morales que sustentan a los candidatos y basado en ello decidan, no dejándose persuadir por eslogans o promesas. No debemos acostumbrarnos a que hay procedimientos que si bien es cierto pueden ser legales, pero no éticos ni mucho menos morales, sobre todo en aspectos financieros y comerciales. Creemos que el participar en el proceso electoral es un deber de cada ciudadano, aun cuando el voto es voluntario. También nos preocupa la indiferencia de algunos partidos políticos y sus dirigentes para con la opinión que la ciudadanía tiene de ellos. Vemos que continúan repartiéndose el país en los distintos cupos, como si fuera un botín. Vemos con mucha preocupación que los candidatos continúan con la vieja práctica de prometer cosas que saben que no podrán cumplir y aumentan el descontento de la gente al saber que esas campañas se financian con el dinero de todos los chilenos en momentos en que la salud, la educación y nuestra policía carece de los recursos necesarios para que tengamos un mejor vivir. Oramos a Dios para que la elección próxima de nuestras próximas autoridades se lleve a cabo en un clima de respeto y tolerancia, que sea una campaña austera, no con tanto despliegue de recursos como ya se está dando. Debemos saber, o deben saber, quienes resulten elegidos, que en cuanto asuman por el próximo periodo, la Iglesia evangélica se pondrá a su disposición, dispuesta a servir a nuestra patria para que los nuevos gobernantes tengan éxito y Dios los use poderosamente para el bienestar de nuestro amado Chile. Quiero también reconocer el diálogo franco y sincero que hemos tenido con el gobierno regional, encabezado por la señora Intendenta, señora Luce Benferger, diálogo que en la práctica se ha llevado a cabo con la señora Ana María Timan, nuestra seremia de gobierno. Aún cuando en algunos casos hubo desencuentro, queremos reconocer públicamente que en otros nos alegramos y valoramos, por ejemplo, que se haya aprobado la ley que extiende el postnatal a seis meses. Creemos que es una muy buena iniciativa que apunta a fortalecer los lazos entre la madre y el hijo y, por ende, fortalece la familia. No puedo terminar estas palabras sin hacer un sentido homenaje a nuestro ejército. Precisamente en este su mes, el mes de las glorias del ejército, oramos al señor por su comandante en jefe, general de ejército, don Juan Miguel Fuentealba Poblete. Oramos por el señor comandante del comando conjunto norte, general don Mario Arteaga. Oramos por él. Por su comandante de la sexta división de ejército, general de brigada, don Juan Carlos Núñez. Deseamos de todo corazón que el señor bendiga a nuestro ejército. Que el señor sea bendiciendo ricamente a sus familias. Que el señor bendiga a todos quienes están bajo el mando de nuestros generales. Que Dios bendiga a la familia militar. Que el señor siga bendiciendo a nuestro amado Chile, del que todos somos partícipes. Como dice la palabra del señor, bienaventurada la nación cuyo Dios es el señor. Que viva Chile. Gracias. 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 Deseamos bendiciones a nuestro obispo, presidente de la UNIPEC. Queremos invitar a este lugar a nuestro pastor, Cristian Muñoz Cuitiño, quien estará llevándonos en una oración especial por la patria. Y para ello queremos invitarle a que se coloque en pie para orar a Dios. Gracias. Buenos días. La Biblia dice, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que podemos venir a ti libremente a través del gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que si dos o tres se ponen de acuerdo en una misma cosa, tú lo harás. Que si pedimos todo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y aquí estamos en esta mañana tan especial en nuestro querido Iquique, orando por las autoridades de nuestro país. Queremos orar, Señor, por el Poder Ejecutivo de Chile. Por su excelencia, el Presidente de la República, Señor Sebastián Piñera Echeñique. Queremos orar por él, por su esposa. Bendice sus vidas. Ayúdales en la labor que ellos realizan en el trabajo que deben desempeñar hasta el último día de su mandato. Ayuda, Señor, a nuestro Presidente para que él pueda gobernar con justicia, con equidad, Señor, con transparencia. Añade para él gracia y sabiduría y líbrale de todos los peligros de la vida. Te lo pedimos. Y junto a él oramos por sus ministros para que tú les bendigas a cada uno de ellos en las tareas que deben desempeñar. A sus intendentes, a sus gobernadores, a sus seremis. Pedimos por cada uno de ellos porque son la representación de este gobierno en cada una de las regiones para que tú les bendigas, les dé gracia y sabiduría. Para que guardes su familia, protejas sus hogares, Señor, para que tú les llenes de sabiduría y de bien para poder dirigir, Señor, nuestro país. Oramos, Señor, por el poder legislativo de nuestra nación. Oramos por la Cámara de Diputados. Ayúdales, Señor. Ellos tienen una labor muy grande, muy ardua que realizar. Ayúdales, Dios mío, a pensar conforme a las palabras tuyas, a la palabra de Dios. A pensar en leyes que sean de beneficio para todos los ciudadanos de esta nación y para los que han hecho este Chile también su país. Oramos por el Senado, por cada uno de los senadores, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que ellos puedan legislar desde la voluntad de Dios en favor de la vida, en favor de la familia, en favor, Señor, de los más necesitados de esta nación, de los que sufren violencia cada día. Oramos por el poder judicial de nuestra nación, por la Corte Suprema de Justicia, cada uno de sus ministros. La tarea de ellos es hacer valer la verdad. Dale, Señor, la sabiduría. Tu palabra dice que tú eres verdad. Haz que los ministros de la Corte Suprema, Señor, tengan estos principios en sus corazones. Oramos por las fuerzas armadas de nuestra nación, como recién lo expresaba nuestro Obispo Presidente. Oramos por nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea. Te pedimos paz para nuestra nación. Pedimos que tú tomes el control sobre, Señor, el resultado de la Haya que estamos todos expectantes. Señor, oramos por la paz de Chile, oramos por la paz de Perú, de Bolivia, de Argentina, nuestros países vecinos. Oramos por ellos, Señor, y ayúdanos a abrazarnos con amor cada día. Que todos conozcan que tú eres Dios, que el mundo entero puede haber que en esta zona del mundo, en esta parte extrema del mundo. Tememos a Dios y amamos al prójimo. Oramos por las fuerzas de orden de nuestra nación, por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Ayúdales en la tarea que día a día realizan. Ellos sufren violencia a cada momento. Oramos, Señor, para que tú guardes sus familias. No queremos más, Señor, ver carabineros caídos, Señor, en las manos de la ciudadanía. Queremos ver, Señor, una nación unida, fortalecida en tus principios. Oramos por todo nuestro país para que tú te glorifiques y todo el mundo reconozca que en Chile los chilenos hemos dicho que tú eres nuestro Dios. Muchas gracias. Oramos a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda gloria, todo honor y toda alabanza para siempre. Y la Iglesia dice Amén. Qué hermosa oración. Sin duda, creemos que el oído del Señor siempre ha estado atento a nuestro ruego. Vamos a cantar algunas alabanzas para Dios. Gracias. Lo hacemos con acciones de gracia a ti, Señor. Entra con acción de gracia por sus adiós alabar. Entra en su presencia con gozo cantando grandes fuertes. Jehová alabale al sol de trompeta con bandero y alfa también. que toda la creación canté hoy que toda la creación alabándole con el corazón porque bueno es Dios 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 para siempre es un misericordia porque bueno es Dios porque bueno es Dios para siempre es un misericordia porque bueno es Dios porque bueno es Dios para siempre es un misericordia nombre nombre sobre todo nombre Cristo es por siempre exaltado creado de todo que bueno es Dios ven ante Él a posarte manos levantar y la voz alzar porque bueno es Dios 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 para siempre es un misericordia porque bueno es Dios porque bueno es Dios es RTC Televisión desde el Colegio Inglés de Iquique en el Teleum Evangelico a ti Dios a siete gracias oración por la patria porque bueno es Dios para siempre es un misericordia porque bueno es Dios para siempre es un misericordia solo te podemos alabar y reconocer tu nombre y no tu nombre es el Salvador bueno porque bueno es Dios 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 para siempre es un misericordia porque bueno es Dios para siempre es un misericordia para siempre porque bueno es Dios para siempre es un misericordia porque bueno es Dios porque bueno es Dios porque bueno es Dios para siempre es un misericordia porque bueno es Dios para siempre es un misericordia porque bueno es Dios porque bueno es Dios para siempre es un misericordia porque bueno es Dios para siempre es un misericordia para siempre que bueno es Dios sobre toda la tierra y su fidelidad por todas las generaciones y su fidelidad 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 Digno, digno sin igual Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al daño soy Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al daño soy Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Y exaltemos su incomparable majestad Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno de recibir la gloria 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 al único y soberano Señor el único y soberano Señor gracias que bueno, que bueno Señor queremos invitarle que tomen asiento en muchos de nuestros cultos hemos tenido la experiencia de autoridades especialmente que al término nos han dicho nos vamos muy contentos, nos vamos tranquilos con una paz inmensa en nuestro corazón producto de la oración, de la palabra y de los cánticos, creo que esta no será la excepción, que el Señor ponga paz en los corazones el gozo de su espíritu queremos invitar al capellán de la Armada de Chile al pastor Manuel Belmar para que leve una oración por nuestra región y el Señor derrame de su bendición invitamos a este otro lugar, a nuestro capellán de la Armada pastor Manuel Belmar tengan todos muy buenos días los quiero invitar a que nos podamos poner en pie para que podamos interceder ante la presencia de nuestro Dios por esta región y en particular por esta ciudad tan maravillosa Padre nuestro que estás en los cielos santificado Señor sea tu nombre tanta gracias Señor te damos por estar en esta mañana Señor reunido en tu nombre Señor para poder interceder Señor Dios de los cielos por esta región tan maravillosa Señor que tanto recurso Señor nos ha entregado en esta mañana Señor elevamos esta petición delante de ti Señor para que tú puedas interceder Señor sobre todo hombre Señor bendito Dios que vive en esta región Señor y muy en especial Padre por esta ciudad que no ha visto crecer que no ha visto nacer y crecer Dios de los cielos te pido Señor por nuestro alcalde por su amada esposa te pido Señor por todos aquellos funcionarios públicos que trabajan Señor en esta ciudad te pido por los hospitales Señor te pido también Señor por los policlínicos Señor que tanto trabajo Señor tienen bendito Dios satisfaciendo las necesidades Señor de todo hombre y toda mujer que acude a ellos Señor te pedimos por nuestras costas Señor para que tú las resguardes te pido Señor por el cuerpo de salvavidas Señor también que ellos resguardan Señor nuestras costas y te pido Dios de los cielos toda esta bendición Señor bendito Dios para cada uno de los que poblamos Señor bendito Dios esta ciudad y esta región Señor bendito Dios levantamos esta petición delante de ti para que sea Señor un olor agradable delante de tu presencia y tú puedas contestar a nuestras peticiones Señor tu palabra dice que en ti están sujetas todas las cosas y es por eso que en esta mañana Señor confiamos en que tú tomas dominio Señor de todas nuestras peticiones de todos nuestros ruegos y de todas nuestras peticiones te pido una oración especial por nuestras autoridades presentes en esta mañana que tu bendición sea sobre la cabeza hasta las plantas de sus pies Señor seas tú confortando Señor sus corazones seas tú Señor endulzando sus vidas y agradecidos somos Señor por estar presente cada uno de ellos Señor en este lugar te pedimos Señor por nuestros jóvenes Señor te pedimos Señor que tú Señor los separes de la maldad Señor bendito Dios que en estas fiestas patria Señor sean moderadas Señor y que todas las personas con responsabilidad Señor puedan participar de ellas Señor humildemente nos acercamos delante de ti para que tú puedas Señor contestar Señor bendito Dios esta humilde Señor oración te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Jesús tu hijo amado amén gracias al Señor queremos antes de poder compartir la palabra la reflexión bíblica invitarles a ser generosos lo que siempre ha destacado a la iglesia con su ofrenda así que vamos a cantar al Señor la Biblia dice que el generoso da de sus generosidades y por ser generoso será exaltado cantamos a Dios y les invito a ofrendar en la obra del Señor queremos invitar a la iglesia a ser generosa a ofrendar a sembrar en el rey tú has sido fiel tú has sido fiel siempre has sido fiel el Señor es fiel tú has sido fiel tú has sido fiel tú has sido fiel Siempre has sido fiel Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno A través de RTC Televisión presentamos a ustedes y estamos presentando a ustedes de un evangélico a ti Dios por la patria y sus gobernantes desde el colegio inglés a ti Dios te alabamos a ti Señor te reconocemos a ti eterno Padre te venera toda la creación Dios ha sido bueno bueno es Dios tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad 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 el pastor Michel Calle para que nos comparta la siempre y eterna poderosa palabra del Señor buenos días es un gusto privilegio de alta honra para mi poder estar en este lugar y poder compartir la poderosa palabra del Señor la verdad hay muchas cosas que se pueden decir pero siempre sin lugar a dudas lo más importante es lo que dice Dios Dios es el centro de todo Dios es el creador del cielo y de la tierra todo fue hecho por Él no hay nada nada que se escape a su control todo fue hecho por Él y para Él amén ¿está de acuerdo conmigo? y si no está de acuerdo no importa porque esa es la verdad amén todo fue hecho por Él todos todos los que estamos aquí somos creación de Él amén junto con saludarles saludarles y adherirme a los saludos iniciales de nuestro obispo, presidente Rubén Sepúlveda quiero compartirles algo que ha estado en mi corazón quiero expresarles algo que me ha causado profunda preocupación en mi corazón y creo que es la preocupación de todos hace un tiempo atrás hace un tiempo atrás se entregó una encuesta en la moneda al ministro Larrulet al ministro secretario general de la presidencia don Cristian Larrulet allí se le entregaron cifras que fueron testeadas a través de todo el país en donde se nos comparó con Latinoamérica esto lo hizo una empresa privada se llama la empresa Metagreen y esta empresa testió en un universo de 2.600 personas todas entre los 16 y 18 años jóvenes para ver cuál era la situación real de la juventud en Chile entonces esta encuesta arrojó datos muy interesantes me hubiese gustado poder proyectar todo esto pero lamentablemente por las condiciones del lugar donde estamos no puedo hacerlo pero tengo todas estas encuestas las tenemos nosotros los pastores y creo que están a disposición para quien las quiera poder ver analizar estudiar y tomar acciones frente al tema en este proyecto estadístico colaboraron el ministerio de educación de Chile los directores de establecimientos sudoracionales estudiantes profesores y voluntarios la estadística fue sobre 2.268 personas las cuales se desglosan de la siguiente forma femeninas 54% masculino 46% mayores perdón los lugares urbanos 82% en lugares rurales 18% católicos 47% protestantes 22% y otros credos 31% es decir fue bien amplio el testeo entonces voy a compartirle las estadísticas estas estadísticas las encargó una organización a nivel mundial llamada One Hope violencia violencia personal en Chile el 22% de los jóvenes encuestados ha pensado en suicidarse alguna vez el 11% de ellos en los últimos tres meses lo ha intentado violencia tercero roban dinero u otros bienes materiales el 14% ya lo ha hecho intencionalmente desean hacer daño físico a alguien el 23% ya lo ha hecho intencionalmente trata de acusar causar daño emocional a alguien a través del bullying el 26% lo ha hecho en comparación con Latinoamérica Chile tiene un índice de violencia del 20% y Latinoamérica un 17% es decir ganamos en la ética sexual jóvenes que han visto películas pornográficas o triple X sobre el 20% que han mantenido sexo entre los 16 y 18 años el 48% ¿cómo aprendieron una pregunta que se les hizo fue ¿cómo aprendieron acerca del sexo? y muchos dijeron que con compañeros o amigos exactamente el 35% el 16% dijo a través de libros escolares el otro 16% a través de sus padres y se les preguntó ¿en qué caso tendrían relaciones sexuales? y ellos dijeron el 42% si estuviesen enamorados el 31% si estuviesen seguros de no provocar embarazo y el 28% si tienen intención de casarse en comparación con Latinoamérica jóvenes jóvenes entre 16 y 18 años que han mantenido relaciones sexuales en Chile el 48% en Latinoamérica el 37% volvemos a ganar adicciones ¿fuman cigarrillos u otros que tengan tabaco? el 36% de ellos dijo que sí ¿juega o apuesta? el 31% también dijo que sí ¿han consumido alcohol para estar legalmente ebrio cuando han tenido sobre 16 años? el 33% también dijo que sí en comparación con Latinoamérica los jóvenes en Chile entre 16 y 18 años han consumido alcohol el 33% y droga el 20% en Latinoamérica alcohol el 31% ganamos por dos puntos y en la droga el 11% en Latinoamérica y nosotros el 20% ganamos por nueve puntos tiempo familiar es muy difícil mantener un matrimonio exitoso en estos días se le preguntó a los jóvenes y el 72% dijo que sí ¿mis padres esperan más de lo que yo puedo dar? se les preguntó y ellos respondieron el 68% que sí ¿sienten que su experiencia familiar ha sido positiva? el 30% dijo que no ¿desean un matrimonio como el de sus padres? el 61% respondió que no pasan más de una hora con sus padres en la semana y en Chile dijeron que con el padre el 83% pasaba menos de una hora el 65% pasaba menos de una hora con su madre en la semana y en Latinoamérica el 75% pasa menos de una hora con su padre es decir también acá tenemos y ganamos también somos primero con las madres el 60% pasa a Latinoamérica menos de una hora y en Chile el 65% también ganamos la valorización de los medios el 72% de ellos dicen que ven MTV más de una vez a la semana el 42% dice que escuchan música menos de 8 horas a la semana en comparación con Latinoamérica con Latinoamérica el 21% de los jóvenes en Latinoamérica escuchan música menos de 8 horas a la semana y en Chile el 42% ven películas en Latinoamérica el 17% menos de una hora a la semana y en Chile ven el 21% en Internet en Latinoamérica el 22% pasa menos de una hora pegado al Internet y en Chile el 20% ahí perdimos y en el chat o el CMS o el Facebook en Latinoamérica el 17% pasa menos de una hora y en Chile el 44% frente a todo esto queridos yo me hice una pregunta la misma pregunta que se hizo la reina Esther y quedó registrado en la Biblia en el libro de Esther capítulo 8 versículo 6 dice ¿por qué? ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿cómo podré yo ver la destrucción de mi nación y no hacer nada? vemos según las estadísticas son datos fidedignos que realmente tenemos un problema con los jóvenes y ellos son el futuro de la nación pero podemos decir los jóvenes son los que están descarriados pero el problema no son los jóvenes el problema es la familia y hoy se aboga por la familia y está bien pero nos olvidamos que la familia tiene un núcleo y es el matrimonio y si el matrimonio es destruido la familia es destruida por lo tanto nosotros tenemos que tener claridad frente a este tema tenemos un mal que está quejando a nuestra nación tenemos un mal que está corrompiendo nuestra nación ¿qué vamos a hacer? quedarnos sin pertérritos viendo como el agua pasa por debajo del puente o tomar acciones la biblia es muy clara muchos se preguntan ¿por qué ocurre todo esto en nuestra sociedad? la respuesta la encontramos en la palabra de Dios que es como una espada que corta que rompe ella misma lo declara en Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios no puede ser tranzada la palabra de Dios es inamovible es inconmovible todo va a pasar menos la palabra de Dios por lo tanto lo que la palabra nos declara es la verdad muchas veces lo aceptamos otras veces no lo aceptamos muchas veces nos gusta otras veces no nos gusta pero todos hemos pasado por la misma linterna por la misma lupa somos mirados por el mismo ojo por lo tanto esta es una verdad que nos afecta a todos la palabra de Dios la aceptemos o no la aceptemos nos va a medir a todos todos los que estamos aquí no importando el rango que tengamos no importando quienes seamos no importando los títulos que tengamos no importando quienes seamos a nivel de la sociedad todos vamos a ser medidos por la palabra por lo tanto conforme a la palabra quiero expresarles expresarles y decirles que es lo que está ocurriendo y por qué ha ocurrido en romanos 1 capítulo 1 versículo 20 al 32 y esto me hubiese gustado haberlo proyectado que ustedes lo hubiesen leído si pueden anoten esto por favor y llévenlo a su casa y léanlo porque aquí está la razón de todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad romanos 1 versículo 20 al 32 dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa todo lo que nosotros vemos viene del corazón de Dios todo lo bueno todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre todo viene todo lo bueno viene de parte de Dios pero lamentablemente el hombre se desvió de esto y porque se desvió de esto influenciado por un ser que muchos piensan que es de ciencia ficción y su nombre es Satanás muchos piensan que es es invención de Hollywood pero no es invención de Hollywood este ser es antes que nosotros en la creación por lo tanto nosotros tenemos que entender que hay un ser que desvirtuó todo lo que era bueno de parte de Dios y porque se desvirtuó todo es lo que estamos viviendo ahora versículo 21 dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido este es el hombre el hombre fue creado para estar al lado de Dios pegado a Dios pero lamentablemente su corazón fue entenebrecido se hicieron sabios en su propia sabiduría dice el versículo 22 profesando ser sabios se hicieron necios la palabra necio significa tonto la palabra necio significa que nos tiene su cagual juicio correcto la palabra necio significa que se apartó de la palabra de Dios versículo 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia es decir en el deseo interno de su corazón de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos el hombre se aparta de Dios y comienza la decadencia moral el hombre se aparta de Dios y comienzan los problemas sexuales versículo 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén cambiaron la honra de Dios por honra a animales a piedras a imágenes por lo cual se desviaron en su corazón por lo cual se apartaron de la presencia de Dios y esto provocó todo lo que nosotros vemos versículo 26 por estos Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza esto es lesbianismo y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su laxidia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío esto es homosexualismo y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen vino la decadencia se apartaron de Dios vino la decadencia se provocó todo este desorden sexual comenzó a venir la inmoralidad de manera fuerte pero también apareció la falta de ética los pecados éticos versículo 29 estando atestados de toda injusticia fornicación que es mantener relaciones sexuales sin estar casado perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores estos son los que chismean los que critican los que hablan por la espalda detractores estos son los que tratan de llegar a la cima pisoteando al que está al lado dice aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres y hoy en día tenemos una juventud rebelde y nos preguntamos por qué tú mismo te has preguntado por qué mi hijo es así es porque nos apartamos de Dios es porque dejamos de honrarle a él es porque dejamos de buscarle a él en todos nuestros caminos bendita la nación dice la palabra cuyo Dios es Jehová bendita la nación cuyo Dios es Jehová el salmo 127 1 dice si Jehová no edifica la casa en vano es el esfuerzo que hagan todos por mantener la unidad abogamos por unidad abogamos por cosas buenas para la familia pero nos apartamos de Dios y lejos de Dios nada podemos hacer luego dice versículo 31 necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican muchos decimos yo no me voy a meter en eso pero la Biblia dice que si tú no te metes en esto sabiéndolo ya eres culpable también porque nosotros como iglesia del Señor tenemos el deber frente al Señor ético y moral de declarar que todo lo que está ocurriendo es porque nos apartamos de los principios del reino nos apartamos del principio de vida que viene de Dios nos apartamos de la verdad de la única verdad Dios creador del cielo y de la tierra si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia la independencia de Dios queridos es un sueño vacío todo hombre que quiera ser independiente de Dios tiene un sueño vacío en su corazón porque tarde o temprano va a tener que reconocerlo aún en el lecho de muerte va a tener que clamar a Dios su creador no importa que nos hayan dicho que Dios no existe no importa que nos hayan dicho tantas cosas y nos hayan llenado nuestra mente perdonen la expresión de basura pero Dios es real todo todo lo que tú ves toma su sustancia de él porque todo fue hecho por él y para él Juan 15 5 dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este llevará mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer por favor por favor el pueblo de Dios dígalo conmigo porque separado de él nada podemos hacer nada podemos hacer separados de Dios nada podemos hacer es juntar en un saco roto es esforzarnos porque nuestros hijos estudien tengan buena calidad de estudio tengan un buen pasar pero aún así nuestros hijos pueden terminar en la cárcel o en las drogas o haciendo quien sabe que aberración ¿por qué? porque Jehová es el que tiene que edificar la casa en nuestra propia sabiduría nos hacemos necios profesando ser sabios dice la palabra se hicieron necios y esta palabra fue escrita hace más de dos mil años por lo tanto es una palabra vigente para ese tiempo y para este tiempo no fue escrita a razón de nosotros fue escrita a razón de la maldad que apareció en el corazón del hombre por lo tanto es palabra de Dios no está dirigida a ninguno de ustedes sino que es para todos los seres humanos amén Jesús les dijo a los sabios y entendidos de ese tiempo Mateos 4 17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentíos de vuestra mala manera de vivir arrepentíos de vuestro corazón corrompido arrepentíos de vuestros deseos corruptos arrepentíos de vuestra mala y vana manera de vivir en otras palabras les dijo chiquillos paren la fiesta yo les vengo a mostrar como se honra a Dios en verdad como se hace la cosa bien en la casa de Dios nosotros nos fuimos creados para vivir en la amargura en el resentimiento en la soledad o en la tristeza nosotros fuimos creados para vivir en el gozo de Dios fuimos creados para honrarle y para glorificarle este diseño perverso se levantó en contra de nosotros y nos corrompió pero Dios en tiempo aceptable nos está llamando a que nos arrepintamos arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado quien es la manifestación del reino de los cielos en esta tierra Jesucristo todo aquel que tiene a Cristo en su corazón ya no tiene problemas en su vida todo aquel que se ha rendido a Cristo dejó de ser un egoísta dejó de ser un egocentrista dejó de ser un narcisista y se transforma en un hombre que verdaderamente hace el bien a los demás cuán grande es el amor de Dios para querer rescatarnos de esta verdad espiritual que aunque sea dura de enfrentar es una verdad que aunque la queramos eludir poniendo otro tipo de pensamientos en nuestra mente pensamientos humanistas pensamientos filosóficos no la vamos a poder eludir el amor de Dios busca que ninguno se pierda que todos lleguen al arrepentimiento Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito a su único hijo para todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna los que creen en él los que le buscan creer significa obedecer creer significa buscarle muchos dicen creer en el Señor pero no le obedecen hacen su propia voluntad sabios en su propia sabiduría pero el que se arrepiente encuentra el camino encuentra la verdad encuentra la vida encuentra el camino de vuelta a casa al corazón del Padre Dios nos dejó un camino trazado Jesucristo Juan 14 Jesús les dice a todos aquellos que le estaba predicando y le estaba diciendo que estaban errados porque no se habían arrepentido les dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí pero lamentablemente este ser diabólico Satanás luz vel en un comienzo sigue mintiendo y sigue engañando al hombre sigue haciéndole pensar al hombre que el hombre en su propia sabiduría va a alcanzar el éxito va a alcanzar ser una persona de renombre o vista aquí en la tierra pero querido dice la palabra buscar primeramente el reino de Dios y su justicia porque todo lo que está aquí en la tierra el orín y la polilla lo va a corromper por más hermoso que sea por más valioso que sea tenemos solamente algo seguro Cristo la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia Cristo en Juan 8 versículo 44 y luego el 45 dice una verdad tremenda vosotros dice soy de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer este es Jesús hablando a los fariseos a los escritas vosotros soy de vuestro Padre al diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio porque él provocó la muerte de Adán y de Eva al tentarlos en la muerte espiritual me refiero no física porque ellos siguieron viviendo murieron espiritualmente en su comunión con Dios y no ha permanecido en la verdad dice porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira todo hombre que está siguiendo las corrientes de este mundo está engañado en estas mentiras sueños vacíos independencia de Dios un sueño vacío que se quiebra a la vuelta de la esquina versículo 45 y Jesús dice y a mí porque digo la verdad no me crees ese fue el silencio que también hubo en mi corazón cuando terminé leyendo este versículo esto es para los que creen y para los que no creen es palabra de Dios Dios nos llama a todos al arrepentimiento no hace excepción de personas Dios no hace excepción de personas pero si se agrada de aquellos que le honran y le buscan de aquellos que se humillan delante de su presencia queremos un mejor Chile queremos una mejor nación pues busquemos a Dios no nos olvidemos de Él porque Él es la fuente de todo lejos de Dios separados de Él nada podemos hacer podemos tener muy buenas iniciativas podemos tener muy buenos acometidos sociales culturales pero si Dios no es el centro es en vano queridos es en vano la casa sigue estando vacía el desorden sigue reinando porque Él es el único que ordena la casa un matrimonio seguro no está seguro en el amor de un hombre de una mujer un matrimonio seguro es seguro porque Jehová edifica la casa porque Él es el centro de esa familia porque Él es el centro del corazón de ese hombre porque Él es el centro del corazón de esa mujer cuando Dios edifica la casa se acabaron los problemas todos hemos tenido problemas éticos y morales hay un dicho en el mundo que dice que todos tenemos piso de vidrio a todos los que estamos aquí más de alguna vez se nos quebró el piso por eso es que necesitamos pararnos sobre la roca que es Cristo no más pisos de vidrio no más cosas inestables la roca que es Cristo y sobre esta roca edificaré mi iglesia y yo les digo y sobre esta roca Cristo se edificará Chile Chile se tiene que edificar sobre la perfecta voluntad de Dios la gloria la honra y la alabanza sea solamente a Él sabemos que la palabra del Señor es bendita y si Dios tiene que bendecir esta palabra la va a bendecir en nuestros corazones bendición a nuestro pastor Michel Calle por esta palabra que creemos firmemente que nos volverá vacía irá y volverá muy prosperada palabra profética vamos a cantar al Señor vamos a delitarnos en Dios en una alabanza buenos el Señor les invito a que se puedan poner de pie por favor santo 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 tú eres digno el cantarte es un honor rey de gloria Dios grandioso gracias tu nombre santo es las naciones y el universo fueron hechos por tu voz que la tierra sea tu voluntad como en el cielo como en el cielo como en el cielo santificado tu nombre es santificado tu nombre santo es santificado tu nombre es Señor y majestad divina autoridad tu nombre santo es santo 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 digno el cantarte es un honor rey de gloria rey de gloria Dios grandioso tu nombre santo tu nombre santo es tu nombre santo es mas vosotros orareis así santificado tu nombre es santificado es santificado tu nombre santo es santificado tu nombre santo es santificado tu nombre santo es santificado 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 tu nombre es santificado tu nombre santo es santificado Tu nombre es santo es, santo es. Gracias al Señor. Podemos decir envenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Queremos invitar a los pastores que pasen después ahí a despedir a nuestras autoridades. A nombre de nuestro obispo, pastor presidente de la Unipei, señor Rubén Sepulveda Pacheco, queremos agradecer en especial a nuestra señorita directora capellana, a la directora del Colegio Inglés, a la señorita también, pastora Elizabeth Concha, que motivo de sus alumnos se encuentra acá. También quiero agradecer y felicitar a nuestro coro, a nuestros hermanos hijos de pastores, para quien pide un aplauso al Señor por ellos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Autoridades. Desde este lugar y desde esta plataforma, señora Intendenta, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros TDEU. Muchas gracias. Con todo nuestro corazón le agradecemos y a todo su equipo. Señor alcalde, Jorge Soria, junto a su amada esposa, hemos sentido un apoyo inmenso. A través de usted queremos agradecer a la Cormudesi y al jefe del canal RTC Televisión, por el pluralismo que ha tenido el canal con la Iglesia Evangélica, a don Ernesto Ló. Muchas gracias también. Muchas gracias, señor alcalde. Estamos orando por usted. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor por la vida también de nuestras autoridades. Carabineros de Chile, muchas gracias. El Señor les guarde. Dios bendiga a nuestros carabineros de Chile por esta hermosa delegación que nos acompaña en nuestro TDEU en este año 2013. Dios bendiga también a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros marinos que están con nosotros. La bendición del Señor alcance con ellos también. Una bendición también a la Fuerza Aérea de Chile que nos acompaña una delegación. Y en este mes también donde están como festejando a nuestros militares, al Ejército Evangélico de Chile. Dios bendiga a nuestros ejércitos. Que la bendición de Dios alcance con ellos. A los funcionarios de la PDI, bendiciones, fuertes aplausos para el Señor. Dios les bendiga. Vayan bendecidos a sus trabajos también. Gendarmería de Chile. Y ahí no podemos estar mal. Dios bendiga a mi coronel, mi director, mi jefe. Dios les bendiga. Voy a invitar a nuestro Pastor José Ramírez, a nuestro uno de los pastores más antiguos de nuestra unidad, para que esté rogando a Dios su bendición. Nuestras autoridades políticas, gubernamentales, también vayan bendecidos. Tengan un buen fin de semana. Y que el Señor nos cuide. Nuestro Pastor José Ramírez, él va a estar elevando una oración a Dios para rogar su bendición con nosotros. Llenamos el rostro en reverencia ante Dios. Padre mío, en esta mañana, Señor, no podemos dejar de darte gracias por este hermoso tiempo que hemos podido vivir juntos como hermanos y también aquí acompañado por nuestras autoridades, Señor. Señor, queremos pedirte, Padre, que al irnos de este lugar, Tú te vayas con nosotros. Te necesitamos, Padre, porque sin Ti, como decía Tu Palabra, nada podemos hacer, Señor. Imparte en esta mañana una bendición especial a cada familia, a cada matrimonio, a cada hermano, a cada hermana que te ha dado cita en esta mañana a este lugar. Que la gracia Tuya, Padre, sea derramada sobre su vida. Oramos ahora y pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. El coro comienza a cantar y damos por finalizado este hermoso tedeum que el Señor nos ha respaldado. Dios les bendiga a todos ustedes y no se vaya sin saludar a quien está a su lado y despedirse en la paz del Señor. Somos despedidos en la bendición del Señor. El coro comienza a cantar Bueno, ha concluido este tedeum evangélico, a ti Dios. Las autoridades comienzan a despedirse acá en lo que fue esta liturgia, este culto en el Colegio Inglés. El alcalde Jorge Sorio se está despidiendo con las autoridades. Nos vamos a acercar a él para poder adquirir su impresión de lo que fue este acto litúrgico, este tedeum evangélico por la patria y sus gobernantes a través de las pantallas de RTC Televisión. Vamos a continuar junto a ustedes para lograr conversar con la primera autoridad comunal. Escuchamos al coro que fue muy bien aplaudido y por supuesto vamos a conversar con el alcalde, también con el obispo. Se está despidiendo de las autoridades. Alcalde, buenos días. Para conversar un poquito, me dijo que no. Va saliendo, se está despidiendo ahora del obispo. Ahí lo tenemos, se está saludando a todas las autoridades que se están despidiendo. Bueno, esperemos para poder conversar con él al cierre de lo que fue este acto litúrgico, el tedeum evangélico año 2013. Vemos como ya las autoridades hacen abandono desde el colegio inglés para dirigirse a otras actividades inherentes al mes de la patria, al mes de las glorias del ejército. Es RTC Televisión, junto a ustedes desde el colegio inglés en lo que fue esta acción de gracia en una oración por la patria. Es el tedeum evangélico 2013 por la patria y sus gobernantes. Podemos apreciar como las autoridades ya hacen abandono del colegio inglés. Vamos a ver la posibilidad de conversar con algunos de los pastores porque el obispo está bastante ocupado. Me voy a acercar a este sector para poder ingerir la impresión del pastor César Faúnde con quien vamos a conversar si es que se puede. Es el capellán de gendarmería. Bueno, todos se despiden de las autoridades aquí presentes. Vamos a acercarnos un poquito más y poder ingerir la impresión. Sí, por supuesto. Estamos esperando que como usted puede apreciar a través de nuestras pantallas como las autoridades se despiden para conversar con el ahora sí vamos a conversar con el pastor César Faúndez para que nos cuente lo mismo bastante emocionado capellán pero lo cierto es que las acciones de gracia siempre conllevan a la unión de todos los seres humanos pensando en la palabra de Dios. Sí, la finalidad de este culto es agradecer a Dios por todas nuestras autoridades y creemos que sin duda se van con mucha gratitud con mucho gozo y de la misma manera también queremos agradecer y destacar a nuestro alcalde don Jorge Soria Quiroga a su apreciada familia al canal RTC por dar nuestra cobertura así que agradecemos estamos muy contentos muy felices cada día vamos perfeccionándonos y estamos muy contentos con Tito por todo lo que estamos viviendo las autoridades se van muy felices así que muchas gracias a ustedes y a seguirnos entorando por nuestra patria y en forma especial por la ciudad de Iquique así es muchas gracias y un afectuoso saludo para todos los que están ahí mirando el canal RTC y les bendecimos en el Señor bueno fueron las palabras del capellán César Fahundes al término de lo que fue esta liturgia el Tedeum evangélico año 2013 nosotros nos comenzamos a despedir para volvernos a encontrar en una próxima oportunidad entregándoles a ustedes que tuvieron en nuestra transmisión todas las bendiciones de Dios nuestro Señor la libertad nos has liberado de la maldad cantamos de tu amor y cantemos de tu amor de la libertad de tu amor de tu amor Gracias.